Hola chicos y chicas, espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy para siempre y Bluestar tiene una nueva actualización pero también con ello vamos a ver cómo actualizar Bluestar entonces para esta prueba yo ya lo tengo actualizado para ver cómo se tenía que actualizar como pueden ver en mi pantalla hay aquí un Bluestar y dos Bluestar, ¿no? ¿Cómo es el proceso para actualizarlo? Pues bien, vamos a ponerlos aquí otra vez, a ver si me lo deja vamos a abrir el de abajo que es el que tenía abierto previamente y es el que tiene la actualización nueva entonces vamos a esperar a que cargue, ahorita están viendo en vivo cómo está cargando sin recortes ni nada de edición todo va a ser muy rápido para que vean cómo es y una configuración que tengo ahorita para probar Call of Duty y Free Fire que van a ver en un próximo video entonces ya cargó, todo está cargando muy rápido, es lo bueno y nos vamos a ver cómo actualizar Bluestar si tú tienes ya un Bluestar y lo quieres actualizar entonces vas a tener que ir a estos tres puntitos o tres rayitas y le das en ajustes esperamos a que cargue, ahí sí se tarda un poquillo al momento de abrirlo no se tarda tanto pero ya después sí y nos vamos a ir a la parte de abajo donde dice acerca de le vamos a dar clic y le vamos a dar aquí en este botón que dice buscar actualizaciones le vamos a dar que busque y ahorita ya no tenemos todo actualizado pero qué pasa cuando tienes ahí una nota que dice que debes de actualizarlo pues aquí ya tengo las capturas de pantalla donde haces el proceso y aquí me pone que necesito descargar la actualización le das ahí y te va a abrir el navegador dentro del navegador te va a pedir que pongas una carpeta o donde quieres el ejecutable del nuevo Bluestar yo lo tengo en descargas pero abrí una carpeta nueva para que no se vea todo lo demás entonces simplemente le vas a dar doble clic ahí y como están viendo aquí ya están abiertos los dos Bluestar y el proceso inició bueno al 44% eran las 4.46 de la tarde y llevaba al 44% ya le había dado clic ahí y como digo le di para que se ejecute atrás está la versión anterior y adelante está el nuevo que se está actualizando le vamos a dar siguiente y se empieza a descargar son 425 megas creo que todavía es liviano todavía ni es ni un giga entonces eso está muy bien de ahí nos vamos a que sigue cargando aquí ya faltaba un por ciento pero después nos pone que necesitamos descargar 65 megas más entonces pues se tuvieron que descargar y todo eso y ya después aquí se está instalando todo el rollo otra vez que necesita cargar atrás sigue el Bluestar anterior y tengo abierto el navegador también en esos momentos no tenía el grabador de pantalla pero ahorita sí está pues estoy grabando la pantalla para que vean y después aquí sigue cargando todavía están viendo que pongo toda la pantalla así para que se vea la hora y acá ya es cuando va a iniciar y se tardó 8 minutos desde que iniciamos hasta que me puso la pantalla final entonces ya tenemos esta parte bien por aquí como se actualiza y vamos a ver qué tal nos va en un jueguillo entonces vamos a darle clic aquí en X y vamos a probar el más famoso y el que todos quieren tengo aquí Apex porque todavía estoy viendo cómo quitar la alarma de emulador cuando vea cómo quitarlo pues va a haber un nuevo vídeo sobre eso pero ahorita vamos a ver qué tal bien va con Free Fire vamos a abrirlo dejo así la pantalla para que puedan ver pues que no hay un recorte que no hay una edición atrás ni nada así es normal aquí está el grabador de pantalla están viendo a ver si... bueno no lo voy a poner porque luego se traba pero ahí estamos grabando entonces vamos a ver qué tanto se tarda está la hora no vi la hora en que le dé clic pero según yo todavía no va ni un minuto entonces ahí está cargando va cargando muy rápido eso es lo bueno recuerdo que siempre se traba porque grabo la pantalla entonces este se supone que viene un poco mejor optimizado ya sabes cómo actualizarlo y ya si quieres ves cuál es el ícono que tienes este para el que te abrió y el otro si quieres lo puedes eliminar y no hay ningún problema con eso y así no tienes dos Blue Star pero se supone que los dos deben de agarrar con lo mismo porque los dos se actualizaron al mismo tiempo entonces es así entonces ya está cargando se tarda un minuto para que nos ponga aquí la pantalla inicial le vamos a dar clic en tocar para iniciar yo ya tengo mi cuenta ya tengo todo eso para no perder tanto tiempo y que cargue luego luego y vaya a lo que venimos entonces esperamos un rato no voy a hacer ningún corte todo esto está de corrido para que no se vea edición y nada así todo va a ser de corrido para que vean que cómo funciona en mi computadora los recursos de mi laptop los estás viendo en mi pantalla en este momento entonces son esos vamos a quitar los anuncios que nos pone cada vez que entramos a un juego son un montón pero vamos a darle clic a todos a todos y más anuncios más anuncios de recompensas pero ahorita no queremos recompensas y aquí está mi personaje y otro anuncio más entonces vamos a darle clic 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 entonces ahí está mi icono bueno mi usuario por si quieren buscarme y todo el rollo ahí está ahí estoy yo ahí estoy yo ahora sí ya vamos a ver las configuraciones según yo lo tengo en bajo pero vamos a ver es en general acá está es y según yo está en bajo ay no en pantalla perdón perdón está en suave en FPS está normal y todo lo demás es normal no le he movido nada ahorita no he jugado tanto pero no más estoy viendo para que agarren los emuladores y agarre el juego y lo puedan jugar ustedes pero yo casi no juego tanto y vamos a darle en iniciar a ver qué tanto se tarda y luego luego nos entró una partida según yo aquí es con con control creo o algo así para el mouse para que no aparezca vamos a ver qué tal nos va en una partida rápido para que vean cómo agarra porque si no este video va a durar mucho y se trata nomás de cómo actualizarlo y ver si funciona bien voy probando un juego que en este caso va a ser Free Fire y ahorita probamos Call of Duty nada más es para que vean cómo se mueve el juego cómo el muñequito camina y si le damos vueltas si no se traba o si se traba con los demás jugadores ahorita nos va a poner en el lobby en la partida antes de en el mapita antes de entrar al Battle Royale entonces vamos a ver qué tal mira aquí estamos faltan 5 minutos digo 5 segundos y según yo no se va tardando mucho cuenta que nos metan en el mapa y que podamos caer vamos a ver bien cómo nos va entonces vamos a esperar tantito que nos cargue el juego ya falta poquito ahorita ya nos va a poner el avión y que vamos a poder despegar aquí vamos a ver si se traba no nos pone la pantalla inicial la que es de cuando cae entonces vamos a ver vamos a ver ponemos shift se pone shift y vamos a ponerle B aquí dice todavía no tengo lo configurado los controles para jugar ahorita como se actualizó también los controles se actualizan entonces si tenía los controles ya modificados a tu gusto vas a tener que volverlos a configurar en unos casos se queda y en otros no espero en tu caso se quede pero si no ponemos así son las cosas vamos a que rápido aquí rápido 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 porque si no ahorita tenemos que probar Call of Duty para que vean cómo va y luego luego me van a matar y vamos a correr correr según yo no se está grabando va muy bien igual estoy grabando la pantalla eso pues interfiere un poquito y vámonos de aquí porque y ya nos mataron caímos en una mala zona y nos mataron entonces vamos a probar el Call of Duty vamos a poner aquí ok ya cargó y nos pone en la pantalla principal vamos a tener que quitar los anuncios quitamos el dinero cargando también aquí tengo los gráficos en bajo otro anuncio más aquí no nos puso tantos anuncios eso está bien ok otro anuncio y todavía no nos carga el personaje principal aquí está vamos a ponerle aquí luego a ver si nos pone otro anuncio según yo ya no entonces vamos acá y vamos a darle en esta de acá luego a ver si no nos tiene no nos pone a descargar un mapa según yo no y estamos en novato 1 ok en serio 2 vamos a darle continuar iniciar y aceptar ok ya nos está poniendo en la partida y como están viendo no se está atrabando para nada no se porque ahora si se le puso así todo borrosito con las líneas vamos a esperar a ver vamos a dejar así vamos a darle en el 2 seleccionar y nos está dejando muy feo el Call of Duty está dejando mal y ok ya nos puso así ok nos está cargando los mapas muy se están tardando en descargar nos está dejando jugar eso es cierto pero parece que traemos un avión y no veo los mapas creo que estoy chocando contra algo estoy guiándome del mapa pero no no está agarrando creo que ya me atoré vamos a ponerle a ver como vimos con Free Fire agarra bien con Call of Duty hay que checar la configuración por el momento ahorita lo que tengo y así como están agarrando son estos datos de aquí que son los 4 núcleos 4 de RAM y memoria baja yo creo que es por la memoria baja y de gráficos tengo había puesto todo direct pero no me lo puso a lo mejor es eso es eso a lo mejor es eso lo que hace según yo lo tenía en direct pero ya vieron que estaba en OpenGL no lo copies si lo vas a copiar ponlo en direct x en TX para que agarre mejor y bueno chicos esto sería el video del día de hoy en cómo ver cómo actualizar Blue Star y ver qué tan bien fueron con los juegos con Call of Duty sufrió un poquito pero vamos a ver si es tan bien porque estoy grabando la pantalla en el próximo video que va a ser de cómo configurarlos bien para poder jugar vamos a hablar más sobre ellos entonces no se queden con la idea de que no funcionó si funciona pero si hay que saberlo configurar y para eso estamos nosotros entonces si tienes una duda que quieras que aumentar y yo te la contesto lo puedes dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en la próxima bye 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 ¡Gracias!